Este peluchito, y le van a dar un beso al peluchito en la parte que Dios escoja. ¿Verdad? Mire que bonita la naricita, los ojitos, la orejita, las manitos, las patitas. ¿Verdad? Y en un lugar que ustedes lo comen, ¿verdad? Los demás les gustan peluchitos, les van a dar un beso. Voy a comenzar con la hermana Genesis. A ver, acuérdense dónde le dio el beso. ¿Dónde le va a dar el beso a usted? Vamos, vamos. Es que apareció el fotógrafo. Aquí en el calcetito fue, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ir con la hermana ahí. En la cabecita. En la cabecita. En la boquita. En la orejita. En la orejita. Muy bien. Entonces, ¿se acuerda a usted el novio? Entonces, ¿usted se acuerda del beso al peluchito? ¿A dónde fue? En el calcetito. ¿Qué fue a dónde? En la cabecita. ¿Qué fue? ¿Qué fue? En la cabecita. ¿Qué fue? ¿Qué fue? En la boca. ¿Qué fue? En la orejita. Muy bien. Ahora, ¿por qué no nos va a ir para allá? La parte que usted ha escogido para darle besos al peluche, el beso que usted le va a hacer peluche, se lo va a ir a dar a la hermana Johanna en la parte que usted ha escogido. Voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar primero con la dama, con la hermana Elia. Ahí donde usted le dio el peluche, cola y denle el beso a su mamá en este momento. No, mejor no se puede caer. Ahí es, ahí está. Mire que ni la rica de cosas no, ¿verdad? Es rico de cosas no. Vamos a ver. Hermana Elia. Hermana Elia. No me la voy a peinar pucha. Ahí está, miren. Hermana Valeria. Hermana Valeria. Vamos a ver. En la cabecita también. Este me preocupa. Permiso, hermano Miguel. Este me preocupa. ¡Ay, qué bonito! De las palmas al chameo de Diego. ¡Cállate, Miguel! Y el hermano Dios, sí. En la orejita, no me la va a arrancar el arito. No me la acabe. Pero ahora la boca no pone nada ahí, ¿verdad? De eso es el trato, para que podamos gozarnos en esta noche. Van a poner algo en su boca. Lo van a saborear. Lo van a disfrutar. ¿Verdad? Es buenísimo. Es buenísimo. El primerito que se lo acabe, ¿verdad? Es el ganador de esta noche. Es el ganador. Vamos a comenzar. A la cuesta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ahora! Ahí está. Ahí está. Miren ustedes. Miren ustedes. Recordando la infancia. Recordando cuando éramos niños. Recordando aquel tiempo. Miren cómo era consciente. Miren. Y casi le ponen el baberito también. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Vamos a ver. Vamos a ver. El hermano está avanzando. El otro hermano se está quedando. Vamos. Ábrele más. Ábrele más. Ábrele más. Ábrele más. Ábrele más. Ábrele más. Bendito es el nombre del Señor. Y el ganador es el hermano Miguel. Menos. ¡Gorda! Glorias, Señor. Glorias, Señor. Glorias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien. Lo pueden hacer. las manos, y el que se lo acabe primero, ese va a ser el ganador, ese es el ganador, el que se lo acabe primero, ese es el ganador, si no hace nada, hermano Luis, buen provecho, si no hace nada, hermano Luis, buen provecho, ¿verdad? Si hace no, pues yo no sé cómo le va a hacer, pero haga el espacio, vamos a ver, Fernanda Pastora, traiga en este momento, la 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 porción para cada uno, el que se va a ser el ganador, el que se lo acabe primero, ustedes se van a levar al hermano que ustedes quieren hacerle ganador, el hermano, ¿cuántos van por el hermano? ¿cuántos van por el hermano Luis? ¿cuántos van por el hermano Luis? el empate, el empate, vamos a ver, pues el platito de comida lo va a desempatar esta noche, traiga la hermana Pastora, vamos a ver, ustedes van a dar en la boquita, consiéntalos, consiéntalos vamos a ver, consiéntalos, hasta que se lo acabe, hasta que se lo acabe, hasta que se lo acabe, la cuenta de tres, la hermana Aire, tranquila, hermano, tranquila, hermano, tranquila, hermano, tranquila, a la cuenta de tres, vamos, uno, dos, tres, vamos, vamos a ver, por quien va a ser por quien va a ser vamos a ver quien se la va a terminar quien se la va a terminar este plato de comida quien se la va a terminar vamos a ver el hermano esta avanzando el hermano Luis esta tomando vamos a ver el hermano хороший el hermano Luis se esta vamos a ver vale 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 inum 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 Luz Luis, Luis, vamos a ver ¿Por qué no va usted? Consienta, consienta, consienta a estos niños Consienta a estos niños Consientalos en esta noche Consientalos Consientalos, vamos Bien rico el pañete, bien jugoso Bien rico, están cogiendo estos muchachos Que son puros, que van a querer más Que van a querer otra porción Que estos muchachos les dijo Es el nombre del Señor Vamos a ver, ¿Quién está avanzando? El hermano Luis, ya casi se lo termina Es el hermano de dos Vamos a ver, falta, falta No me está la mano, no me está la mano Tenga que lo consienta Tenga que lo consienta ¿El jugo? ¡Brazo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya casi se lo termina Ya casi se lo termina Ya casi se lo termina Cuidado que se se cubriendo ¡estudir! ¡Esto es el putin! ¡El hermano Luis es el ganador! ¡Hace el hombre! ¡Bien, Dios mío! ¡Gracias!